bueno entonces por acá ya está masa con el reposo de 30 minutos y siempre la vamos a extender sobre papel para afinar y vamos a poner un poco de harina a veces al momento que ya nosotros la trabajamos cuesta un poquito desprender la verdad vamos a solicitar que por favor me alcancen un raspe o un cuchillo entonces vamos a partir nuestra masa en dos preferible que ustedes saquen la que va a ir la parte de abajo un poquito más grande que la que va encima ya que la que va abajo la pueden dejar un poquito mucho más gruesa la parte de arriba tiene que ir un poco más delgada se recuerdan que siempre les he dicho más delgada porque si no pues cuesta un poco la cocción acá la extendemos todo lo que podemos con nuestros dedos bueno y siempre colocamos un poquito de harina para evitar que nuestro bolillo pegue ahora sí extendemos formando un círculo nuestro molde ya lo tenemos previamente engrasado y enharinado listo para poderlo cubrir con nuestra masita masita y formar nuestra costra y así colocamos por acá y continuamos seguimos poniendo harina para evitar que se pegue nuestro bolillo poco a poco ahora conforme la necesidad que nos vaya pidiendo si ahora sí vamos a medir nuestro molde para ver si ya nos alcanza si ya nos alcanza lo dejamos ahí verdad acá yo ya tengo mi molde engrasado y enharinado miro y observo acá miren está muy cortito todavía no requiere un poquito más para que me cubra todo mi molde ahora sí volvemos a medir ahora sí volvemos a medir ahora sí miren ahora entonces damos vuelta y lo colocamos en toda nuestra 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 parte de nuestro molde poco a poco vamos acomodando lo que cubra todo nuestro molde previamente engrasado y enharinado vamos a terminar y lo acomodamos así sí si nos presión y cubrimos todo nuestro molde bueno ahí está, demos presión acomodamos todo a nuestro alrededor de nuestro molde y lo vamos a pinchar con un tenedor todo nuestro, acá queda un poco de aire sacamos ese aire porque es importante pincharlo para evitar que al momento que esté en el horno esto sube entonces necesitamos nuestra costra, que se quede tal y como estamos colocándolo en nuestro molde bueno, ahí está ahí está nuestro molde ya forrado con nuestra masa, ¿verdad? bueno, ahora sí, vean cómo está ya frío nuestro recadito miren la consistencia por acá anda una ramita todavía esto tengamos mucho cuidado al momento que vayamos a rellenar bueno, ahora sí lo colocamos en nuestro molde ya cubierto con nuestra costra, ¿verdad? ahí está ahí está ahí está que estamos trabajando nuestro pie de carne y cerveza lo acomodamos bien en toda nuestra moldura bien y lo dejamos ahí y luego continuamos con nuestra parte de arriba lo dejamos por acá y continuamos con nuestra tapadera ¿por qué no se puede quedar así, verdad? porque nuestro relleno se les va a secar y ya no les va a salir jugosito entonces por eso es importante taparlo siempre vamos a colocar harina porque al momento de extenderla como les decía ya se vuelve más delgada y ya cuesta la despegada de nuestro molde puede ser papel mantequilla papel parafinado que es el mismo o sobre una bolsa plástica ahora sí colocamos harina extendemos y esta les decía verdad que es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado que no quede demasiado grueso sino verdad que con facilidad pues va a costar de cocción pero no no les va a salir luego del oro porque está demasiado gruesa la tapadera formando un círculo ahora vamos a revisar si ya nos quedan bien ya está lo vamos a dejar ahí vamos a tratar de acomodarlo un poquito para no desperdiciar nuestra masita que se va a ir toda verdad bueno ahí está ahora con un cortador un pétalo de rosa vamos a hacer unos cortecitos acá vamos a hacer alrededor estos cortecitos que van a ser nuestros respiraderos bueno por acá tenemos nuestro huevito que es nuestro pegamento y nuestro barniz aquí vamos a dejar vamos a empezar con Bueno, ahí está nuestro huevo batido y con la ayuda de nuestra brochita vamos a colocar a todo alrededor de nuestro pie para que pegue nuestra tapadera. Vamos a pasar a precalentar nuestro horno, recuerdan que de 10 a 15 minutos, ¿a qué temperatura? A 250 grados centígrados, ¿sí? De 10 a 15 minutos. Estamos colocando nuestro huevito que es nuestro pegamento para que pegue la parte de arriba, nuestra tapadera, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ponen mucho cuidado, levantamos nuestra tapadera, y la vamos a colocar sobre nuestra base que ya tenemos. Hacemos presión para que pegue. Bien. 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 Bien, señorita. Bueno, entonces, ¿ven? Colocamos huevo en toda la parte de arriba, ¿verdad? Esto es para que dore y brille, ¿sí? Y miren cómo quedaron nuestras perforaciones que hicimos con nuestro cortador pétalo de rosa. Y para no desperdiciar, ¿verdad? Encima, miren, vamos a cortar los espacios que cortamos acá, ¿verdad? Los pétalos que cortamos, ¿verdad? Los agregamos para nuestra decoración. Bien. Y listo, ¿verdad? Así nos ha quedado nuestro pan. Ahora sí, pasamos al horno. Ay, perdón. Va siempre lo que es en un, en una lata. Ahora sí, vamos al horno. Y bajamos la temperatura, ¿sí? Se recuerdan que lo dejamos a 200 grados centígrados. Bueno, entonces, ahorita les presentamos nuestro pie ya cocinado. Por acá ya está nuestro pie ya horneado, ¿verdad? Colocamos por acá. Miren qué delicioso como huele. Bueno, ponemos acá unas pequeñas ramitas de adorno con nuestros aritos de cebolla. Vamos a poner otros por acá. Y así ha quedado nuestro pie el día de hoy. Nuestro pie de carne y cerveza. Bueno, espero les haya gustado la receta el día de hoy, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Y así ha quedado. Bien. ¡Gracias!